¿Estás preparado para que saquemos tu felicidad de interior? Venga, vamos a intentarlo. ¿Vamos a por ello? Vamos allá. La primera clave es que me cuentes un secreto. Que le he robado dinero a mi madre para venir aquí. ¿Duermo con muchos peluches? ¿Peluches amorosos? No, eso no. Pues nada, la semana pasada fue el aniversario con mi novia. Le compré un bolso que le he dicho que me costó 3.000 pavos o así. Pero bueno, que era de los chinos y me costó 7. Joder, bueno, espero que no vea esto, pero mi hermana como que está un poco en una fase así, un poco así ahora mismo. Y bueno, pues este fin de... le puso los cuernos a su pareja. Mi pareja es un poquito perra. ¿Un poquito perra? Sí, un poquito perra. Pero que no se entere ella, ¿no? No, no, que no sepa nada. Pues hace poco acabé en una comisaría. ¡Hala! Pero estás muy orgullosa. Me fui a casa de un pibe sin que mi madre lo supiera, se acabó asustando, un amigo mío no sabía dónde estaba, llamó a la policía y me acaban recogiendo a las 5 de la mañana y llevándome a la puta comisaría. Los nacionales. Pues yo le he robado el gato a mi abuela. ¿Le robaste el gato a tu abuela? ¿Por qué hiciste eso? No lo sé, me ponía muy nervioso y digo, pues lo voy a coger y lo voy a esconder. Estamos en clase con una pelota y lo que hicimos fue romper el techo. ¿Por qué? Nos aburriamos. La segunda es que sueltes un taco, un insulto ahí que te quedes a gusto. ¿Lo puedo decir en canario? Ya, yo mejor si es en canario, digas. Yo, mi niño, que estás aplatanado, ¿o qué? Ya, por aquí. ¡Cojones! ¡Coño! Me cago en los muertos de esa señora de ahí. ¡P*** la puta! Vale, ¿me vas a meter pitido? Vamos a meter pitido. ¡P*** la puta! Me cago en la puta. Vale, yo sí me cago en mi puta vida porque venimos a buscar una riñonera rasta y no hay ningún sitio donde la pueda vender. ¡Me cago en mi puta vida! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Que se mueran todos tus muertos! ¿Eran todos tus muertos? Vale, que se mueran todos tus vivos. Podemos hacerlo mejor, venga. ¡Fuck the police! ¡Coño en la madre, no joda! ¿Tenéis más insultos venezolanos? Si eres Rolly Trango, mamagüeo. ¡Ay, lo siento! No, yo encantado. Lo sé. No, encantado, no. Eso es malo. Eres un mamagüeo, sí. Deberías ofenderte, ¿sabes? ¡Oh! ¡Oh! Vale, y por último, que ya lo estás haciendo, es ríete. Ríete lo máximo. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo eres? ¡Ja, ja, ja! Te he pedido una risa, no un relinche. ¿Podrías repetirme ese relinche? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡X de, X de! ¡X de, X de! ¡Ja, ja, ja, ja! Es que yo me río de ella porque se pone súper roja y tiene una risa que es como... ¡Ja, ja, ja! Es verdad. ¿Te hay una risa canaria? ¿Cómo es? ¡Ya, me estoy riendo Flair! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Una, dos, tres! ¡Malísimo, malísimo!